murder drones capítulo 4 capa venta 98.7 estimado 3.002 eso que es la población estimada madre mía pero pero que está conduciendo es un autobús porque tiene correas para el autobús qué está pasando está en discursión vale está el caso ahí está la niña popular ahí está uzi y dónde está dol creo que aquí ya no está verdad bueno después de haber muerto barra desaparecido que épico como se ve mira la mochila de uzi tiene las alitas de murciélago tiene dos pulseras ya cuando el núcleo colapsó no noté los collares solo a tu mamá siendo preciosa pero que normal prueba número 295 de que deberían estar extintos siempre me decía las puertas para alejar a los demonios del cielo la singularidad empezará dibujar al final no estuve para ninguna de las dos solo cuídate ok otra pulsera vale es la de antes o sea tiene la pulsera 48 y esa otra que era de su madre por qué estamos aquí se fue idea de us y pregúntale bien me siento al lado tuyo hace años jodan se yo quería venir sola él está enojado por sus notas sin un bono no doy clases pero quién es ese tenemos su permiso y vos en sede no no es sede esto sí que es sede pero porque esa entrada tan dramática porque son así con teo 1 2 pero que acaba de pasar pero por qué tenemos muchas actividades menos así que no se escapen basta ya basta de matar a gente por favor que reían a esa persona pero se con el can de matar a alguien inocente que no había hecho nada y le roban si ellos son mis amigos también entonces son cool pero pero nadie va a decir nada de que acaban de matar inocente o sea se asustan más de us y que no 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 ya vale que huevos eh no solo llena de amor este es un piloto wow un piloto por fin a los asesinos antes que a un fin ya ves es tan cool todo bien todo chill pero por qué tiene pelo de repente no tenía ese peinado antes o si no lo recuerdo ya pero así sí sí que tenía pelo pero qué random que es todo tío o sea de verdad que les da igual han matado a alguien delante de ellos no ha pasado nada por qué nadie tiene un mínimo de empatía con nadie se ve saturno al fondo se puso peluca ah vale vale a ver notice board es una clase antigua está muy fuerte la buzi eh mira más cucarachillas me gustan los poderes nuevos de buzi hay un gas con el suelo más ropa vale es una cabaña humana o usada por humanos en algún momento a ver si nos pone el año a ver evacuado a todos los perros en caso de que algo malo suceda además ahora los perros son inmortales gracias a la ciencia como que los perros inmortales eh había alguien ahí había alguien sentado había una mano no sé si humana o robot joder tío porque está en el hielo bueno a ver al menos la musiquita es como muy tranquila están todos de excursión contentos felices no sé nadar está en hielo es literalmente el campamento más absurdo que he visto hasta ahora están todos de chill pero por qué por qué buzi está castigado ay no ya empieza ya empieza la destrucción temperatura alta ah que se ha llevado un aperitivo se ha llevado una mano tonta imbécil ay está celosa está celosa bien vaya 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 ay dios que molesta que creepy que es v tío que mal me cae o sea me cae bien pero me cae mal es que es que es amor odio el que me cae bien es n es muy estúpido me gusta que sea así ay puede curar bichos y por qué no revías al alumno al que le han pegado un tiro en la cabeza cabrona mira la cucaracha se lo agradece pero o sea literalmente nos acaban de demostrar aquí que les importa más la vida de una cucaracha robótica que de un compañero de clase pero tío por qué sois así cuánto símbolo qué épico madre mía que acaba de encontrar más cadáveres alguien escondiéndose vale tiene dibujos raros de algo programa la misión note esta nota es confidencial y eso es un dedo dios el bicho enfadado pero ese bicho no es normal bienvenida de vuelta recuerdes llamar ascensor cómo se puede comunicar acércame al sensor de proximidad laboratorio síndrome no sé qué en valia respuesta estaba dol detrás pone se requiere una time card pedido de pto que no sé qué es y luego registrar cámara de queja sobre la cámara de tortura acaba con mi sufrimiento oferta de promoción descontinuada llamar al ascensor elevador como que cámara de tortura llama al elevador respuesta inválida vale están haciendo galería de tiro con arco dios más fuego como siempre trampa se van a quedar sin clase basta ya pero por qué están todos tan tranquilos no no basta bien bien aplauden madre mía llevan dos asesinatos ya hello dice la cucarachilla por qué no le digas a uve que estoy aquí dios que retrasado tío no 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 que monger por favor pero dios que acaba de pasar está vivo que acaba de hacer acaba de transformar la flecha en un bicho extraño con vida dios y se fue ¿quién era esa? joder tío pobre Uzi me da pena está brutal los poderes estos están increíbles bueno se acaba de aislar acaba de volverse una solitaria del bosque a la mierda la cremallera uff si la verdad es que aprendió muy rápido usar estos poderes la electricidad no le gusta le molesta dios pero tiene como demasiados poderes ¿verdad? es como que hay muchos poderes que no controla pero no nos han explicado cuál es el origen de los poderes estos o sea de dónde salen tanto ella como la rusa tienen el símbolo el pobre N intentando detener a la loca bien 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 dale N si si y la otra grabando no tengo miedo yo si o si también es una niña como nosotros que rayos te pasa oh se está poniendo serio cuida 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 a los campistas que bombo ¿por qué todos están detrás de N porque todos se quieren ligar a N tremendo galán desde que se vistió elegante bueno se quedan los niños solos al menos no muere más nadie de momento ya llevan dos muertes de alumnos así que es cuestión de tiempo que otro más muera de manera completamente absurda se trata del ambiente Darren ay no Darren vas a morir no Darren pobrecito Darren ya está muerto solo que aún no lo sabe ay han ido a parar a la casa de a la casa de Uzi ya lo entiendo no no por favor no 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 ah que había luz bueno claro ay Dios ¿qué acaba de pasar? se ha hecho como si fuera todo un miedo de carne no 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 siento que Uzi se acaba de convertir en algo como lo que le pasó a creo que era Jota en el otro capítulo la que creaba hologramas la que parecía GLaDOS parece que también está enloqueciendo y se está transformando en algo ahí viene el N a salvar el día corre N date prisa uy que épico ese sistema la cabaña del terror ay no eh no no espera no este es otro lugar no es la misma cabaña será que se volvió un murder drone puede ser pero este sitio es diferente es como una sala de control bueno era se ha roto zombie drones oh no hay cintas UHS de Mac Jensen ponía como que zombie drones Jack Jensen eh video de entrenamiento pues alguien del chat acertó dios si que se está comiendo los chavales dos muertes más gente llevamos ya cuatro o sea que los murder drones son como zombies o sea no se crean originalmente sino que se propagan su garantía su garantía no expiró nunca existió da miedo porque es como hey no les preocupan Darren y Rebecca real y otro es un rollo ha regresado regresado de sucesión inmoral de relaciones oh no es media Rebecca ¿qué te hizo esto? no me acuerdo su nombre super impopular no es más específica bro ojos violetas Rebecca buenísimo ahí está tío como la ignoran todos pobre se lo merecen que cabrones tío lo tienen merecidísimo ahí está uzi modo diablo ¿cuántos estudiantes han muerto? ya cuatro ¿no? uff y encima tiene los poderes estos está mucho más violenta ¿tú? je y creo que cuando uno se acuerde el nombre a lo mejor se salva eso no es lo que el libro decía no que no se separen claro música ochentera pero actual lo que no se es como como se volvió zombie uzi nos lo explicarán supongo se volvió murder drone esto es mejor que un anime eh pareció la música de los uy esa cola es diferente esa cola no es como la del resto la música es buenísima pero es un murder drone muy diferente tanto los ojos como la cola como las alas ¿quién es esa? ay ay dios es muy diferente no combina ¿eres tú? uy llegó N podrá detenerme el ala tiene como manos muy humanas también vine a matarla ah vale no era N era la otra V ve por favor nuevo cuerpo mismos horrores no sin yo no sé ¿quién es esa? puedo hablar con N me aseguraré de que no oh no oh le está haciendo una trampa wow no ¿qué es esa cola? pero no es robótica es biológica oh qué bestia no tío bien así me gusta a la mierda la popular han muerto dos alumnos más llevan seis alumnos muertos pero es tan descontroladísima dios buenísima la cola ponlo esta se ha quedado sin cola claro si se chupa la mano se cura siempre te pones de su lado joder si que la han viado lejos si que se ha puesto pero antes la otra la V le ha dicho algo le ha dicho como que como que la reconocía pero con otro cuerpo ¿quieres hablar de lo que pasó? no no me mires estoy horrible y comiéndome a la gente toda edgy ah que se puede arreglar ¿cómo? como se cierra ¿cuánto tiempo van a estar cayendo? yo también porque no estabas ahí para alegrarme supongo casi se me olvidaba como era no momento pareja yo igual entonces estemos juntos pero oye no lo toques además mi voz es más como es todo tan surrealista tío es todo tan surrealista relájate V relax que igual sonaba como a gordo culón M yo lo siento no mataste a nadie no si matea es broma solo no hagas una torre de a poco pero lleváis 6 alumnos muertos y eran 7 como que no hagas una torre solo queda uno ah no esta se salvó vale quedan dos se salvó se salvó bueno 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 al menos y el bus escolar ya está ahí pero y los cadáveres del resto hey ahora están todos en el bus oye faltan algunos campistas no solo hay dos no y la cucaracha esta la cucaracha es la criatura la verdad si me dio hambre idiota no te ofendas solo preguntaba y les da completamente igual mira la parejita dormida que monos eh pero el sol le hace daño eh y eso zombie drums dios necesito que reproduzca esa cinta wow este capítulo ha estado brutal este ha tenido muchísima acción cada capítulo sale un ser más fuerte que el anterior si ya pensamos que uzi estaba fuerte en versión con el sharingan robótico ahora es sharingan robótico más leveado todavía porque es biológico tiene la cola es superior a v y pensamos que v era la más fuerte pues bien eso fue todo por la reacción de murder drones el capítulo de el síndrome de la cabaña nada más que comentar decidid vosotros vuestras teorías sin hacer spoiler en pantalla dejaré el capítulo anterior o algún otro si no lo habéis visto y ya está adiós chao